La secretaria de la Cultura y las Artes, Loreto Villanueva Trujillo, platicó con Paula Masca, de 67 años de edad, quien todos los días hace un espacio en sus labores del hogar para reunirse con sus recuerdos frente al telar de cintura y elaborar piezas con fibra enequén. La actividad que comparte con otras artesanas de Jocaba la llevó a exponer en el Museo de Arte Popular de Yucatán, pues los trabajos de Paula Masca forman parte de la muestra U Saccalbil Mashoni para difundir y enaltecer la técnica ancestral. Loreto Villanueva conversó con artesanas del proceso para lograr piezas originales que motivan a las nuevas generaciones a preservar el legado. El teñido de los hilos se elabora con elementos naturales de la corteza de los árboles como tzalam, chucum, sacbe o cholul, que se hierven. Según el color que se requiera es la duración del proceso. También se debe tener en cuenta la combinación de las maderas. Paula y su hermana María Reyes impartieron un taller en Jocaba para compartir los saberes que aprendieron de su madre y abuela de la técnica del telar de cintura de fibra enequén y entintado. La capacitación forma parte del proyecto colaborativo Iniciativa de Artesanía Juvenil Maya, que contó con apoyo de la Oficina de Investigación de la Universidad de Cincinnati. Para la joven Wendy Guadalupe Tzulcan, nieta de María Reyes, aprender esa técnica es más que un pasatiempo. Es la conexión que requiere mantener con las mujeres de su familia para el resto de su vida. La exposición Usa Calvil Machoni del Museo de Arte Popular de Yucatán visibiliza los rostros y el trabajo de 14 artesanas de Jocaba y se puede visitar de martes a sábados de 10 a 17 horas y los domingos de 10 a 15 horas. La entrada es gratuita. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.